Un saludo a YouTube, pero primero vamos a hacer la clase, pues, ¿entiendes? Primero llenamos la pizarra y luego hacemos la prueba de YouTube, ¿sí? ¿Vacá? ¿Chévere? Veamos, chicos. Muy bien. Buenas tardes. Buenos días con todos, chicos. Veamos. Mira, el día de hoy, jovencitos, que tenemos que trabajar, jovencitos, el tema de la factorización, papá, mira. El día de hoy, chicos, tenemos que trabajar el tema de la factorización. ¿Ya? Tenemos que trabajar, chicos, la parte de hoy. Es muy importante el día de hoy, jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque a veces nos vienen las preguntas, chicos, en este caso, por ejemplo, mira. Recuerda, jóvenes, en este caso, recuerda, jóvenes, que en este caso, ¿no? El tema fuerte, chicos, recuerda, jóvenes, en este caso, que el tema fuerte, en el tema de la factorización, chicos, ¿qué cosa viene a ser, papá? Mira. El tema fuerte en el tema de factorización, o sea, ¿para qué nos sirve, no? En este caso, para trabajar las ecuaciones. Escúchame. San Marcos, ¿qué pregunta en examen de emisión? San Marcos, ¿qué pregunta en examen de emisión? La ecuación cuadrática, la inequación cuadrática. Para poder resolver la ecuación cuadrática y la inequación cuadrática, ¿cuál es el paso número uno? Factorizar. ¿Aplicando qué? El aspa simple. Lo otro que preguntas, San Marcos, ¿qué cosa es? La ecuación cúbica y la inequación cúbica. Para poder resolver una ecuación cúbica y una inequación cúbica, ¿cuál es el paso número uno? Factorizar. ¿Y cómo se factoriza, chicos, la cúbica? Aplicando qué? Los divisores binómicos. ¿Me dejo entender? ¿Sí, correcto? Bueno, entonces, jovencitos, el día de hoy vamos a aprender justamente eso, ¿no? Los divisores binómicos. ¿Qué es lo que el día de hoy me interesa? ¿Ya? Veamos. Entonces, jovencitos, antes de empezar con el método de los divisores binómicos de papi, vamos a comenzar, chicos, con esto. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, chicos, de la raíz de un polinomio. Papi, ahí está. ¿Bien? Vamos a hablar, chicos, peritos, en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, jovencitos, en este caso, de la raíz de un polinomio. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, jovencitos, ¿qué hago a continuación, chicos? Mira, atento, ¿no? ¿Qué cosa es la raíz, chicos? Mira, escúchame. La raíz es el valor que anula el polinomio. ¿Me dejo entender? Hola, Ángela, escúchame. La raíz es el valor que al polinomio lo vuelve cero. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué voy a hacer por acá, chicos? Atentame. Atención. Recuerda, jovencitos, que la raíz, escúchame. Recuerda, chicos, que la raíz es el valor. Pero, recuerda que la raíz, chicos, es el valor, en este caso, que anula, que anula al polinomio. ¿Bien? Entonces, por acá, chicos, voy a hacer lo siguiente. Mira, atención. Escucha, atento. Profe, ya. Pero si un polinomio tiene raíces, escúchame, profito. Si un polinomio tiene raíces, Jaime, ¿cuántas raíces tiene? Bueno, te comento, mira. Mira, el número de raíces, escúchame, ¿ah? El número de raíces que tiene un polinomio, chicos, es igual al cuánto? Mira, es igual, en este caso, al grado, justamente, de este polinomio. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir, escúchame. El número de raíces, el número de raíces, chicos, es igual a cuánto? El número de raíces, chicos, es igual a cuánto, ¿no? Es igual al grado del polinomio. ¿Me dejo entender? Entonces, jóvenes, quiero que me entiendas algo, chicos, por aquí. Mira, atención. Este polinomio, papá, dime, ¿de qué grado es? Olis. ¿De qué grado es? ¿De qué grado es? Es de grado 2. Entonces, chicos, una pregunta. Si ese polinomio es de grado 2, si ese polinomio es de grado 2, chicos, entonces, ¿cuántas raíces tiene que tener, profito? Debe tener 2, ¿sí? Entonces, profe, voy a hacer lo siguiente, Jaime. Mira, como el polinomio es de grado 2, profito, ese polinomio debe tener 2 raíces, ¿bien? Entonces, ¿qué te parece si calculamos, chicos, en este caso, cuánto vale cada raíz? Mira acá. Tenemos que ver, en este caso, cuánto vale cada raíz. Por ejemplo, chicos, atención. Tengo una pregunta ahí. ¿Qué numerito tú le pondrías al X y todo el polinomio se vuelve 0? Comentarios. A ver, ¿qué me dice la gente que está conectada? Dame un numerito. ¿Qué numerito le colocamos al X, papá, y toda esta cosa se vuelve 0? Me dicen por ahí 1. 1 será, a ver, veamos. Mire, vamos a reemplazar. Si es raíz, a ver, en vez de X coloco 1 al cuadrado, menos 3, el valor de X será 1, y todo más cuánto, y todo más 2. Mira acá. Atención. Voy a hacer lo siguiente, chicos, a ver. Mira. Si en vez de X coloco 1, si en vez de X coloco 1, todo este polinomio se vuelve 0, chicos, ¿sale o no sale 0? Confirma. 1 al cuadrado, 1, más 2, 3, 1 por menos 3, menos 3, o ya la profito. ¿Cuánto sale, papá? Si sale 0. Chicos, ¿eso qué significa? Si el 1 anuló al polinomio, si el número 1 anuló al polinomio, papi, ¿esto qué significa? Que la raíz cuánto vale, que la raíz, chicos, cuánto vale, que la raíz, en este caso, chicos, debe ser igual a 1. Termino. Ahora voy a hacer lo siguiente, papi, atento, escúchame. Siguiente. Hijo, ¿qué pasaría, por ejemplo, jóvenes, ahora? A ver. Pero si es una cuadrática, tiene dos raíces. Escúchame, falta otra. ¿Qué otro valor le das al X, papi, y se vuelve 0? Dame otro valor. ¿Qué otro valor? 2. ¿Estás seguro el 2? Ahí vamos a ver, veamos. A ver, chicos. A ver, ¿qué pasaría si el X vale 2? Sería 2 al cuadrado, menos 3, X vale 2, y todo más 2. A ver, jóvenes, una pregunta, chicos. ¿Sale o no sale cerito, papi? 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. 2 por menos 3, menos 6. 6 menos... Hoy sale 0, papi. ¿Eso qué significa, chicos? Que 2 también, ¿qué será? En este caso, ¿qué significa, chicos? El 2 también, ¿qué será, papá? Una raíz. ¿Me dejo entender o no? Entonces, jovencitos, ¿qué está pasando en este caso, no? Me estoy dando cuenta, chicos, que este polinomio tiene como raíz aquí al 1, y este polinomio tiene como raíz aquí al 2. ¿Bien? Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta más? ¿Sí? ¿Te puedo retener una pregunta o no? ¿Me vas a contestar con... Ya, veamos, escúchame. Jovencitos, ¿habrá otro valor que vuelva 0 a este polinomio? Comentario. Vamos, chicos, te escucho. ¿Habrá otro valor que anule al polinomio? Dime, ¿sí o no? Y la respuesta es que no. Muy bien. ¿Y sabes por qué no, jovencitos? Porque el polinomio es de grado 2. Por lo tanto, solamente cuántas raíces tiene. Solamente puede tener dos raíces. ¿Me dejo entender o no? O sea, no habrá otro valor. No hay otro valor que lo vuelva a 0, chicos. Muy bien. Siguiente. Miren por acá, chicos. Si ya hablamos en este caso de la raíz de un polinomio... Ahora que se viene, papá, escúchame. Ahora se viene esto. Es el famoso teorema del factor. Veamos. A ver, chicos, ¿qué trabajamos, por ejemplo, aquí, papá? Mira. Para trabajar, por ejemplo, hijo, en este caso... Para trabajar en este caso del teorema del factor, ¿bien? Lo primero que yo debo tener es esto, papá. La raíz. Escúchame. Para poder trabajar, hijo, en este caso... El teorema del factor... Lo primero que yo debo tener es una raíz. Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo te diga esto, chicos. Mira acá. Facilita, mira. Imagínate que la raíz valga 5. Imagínate que la raíz de un polinomio valga menos 2. A ver. Profe, si la raíz de un polinomio es 5, profito. Si la raíz de un polinomio es 5, papá. ¿Qué te dice el teorema del factor? Escúchame. Si la raíz es 5. Si la raíz es 5. Si la raíz es igual a 5. Entonces, entonces, ¿el factor cuánto vale, papá? Me colocas el X, paréntesis X, ¿y qué coloco yo? Si la raíz es 5, ¿el factor cuánto vale? A este 5 le cambio el signo. A este 5 le cambio el 5. El factor, ¿quién vendría a ser en este caso? X menos 5. ¿Se entendió? A ver, profe, profe. A ver otra. Ya a ver. Si la raíz es igual a menos 2. Si la raíz es igual a menos 2. ¿Qué pasa, papá? En este caso. Si la raíz es igual a menos 2. Entonces, ¿el factor cuánto vale, papá? Coloco X. Si acá tengo menos 2. ¿Qué voy a colocar acá, chicos? ¿Qué voy a colocar acá? Más 2. ¿Me dejo entender o no? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Entonces, ¿está por así correcto o sí? Entonces, si tengo la raíz. ¿A quién tengo yo, papá? Al factor. A ver, preguntitas. Hola, hijita, ¿cómo estás? A ver, chicos, a toque. Si la raíz vale 4. Si la raíz vale 4. Si la raíz vale 4. ¿Quién es el factor? Vamos. Si la raíz vale 4. ¿Quién es el factor? Muy bien. X menos 4. X menos 4. Sigo. Si la raíz vale 7. Si la raíz vale 7. ¿El factor cuánto vale? Ya. Si la raíz vale 8. Si la raíz vale 8. ¿El factor cuánto vale? Ya. Acá te voy a agarrar. Acá te voy a agarrar. Escúchame. Si la raíz vale menos 10. La raíz vale menos 10. La raíz vale menos 10. ¿El factor cuánto vale? x más 10. Si la raíz vale menos 2, si la raíz vale menos 2, ¿el factor cuánto vale? Hoy tirando, ¿ah? Si la raíz vale c, si la raíz vale c, ¿el factor cuánto vale? ¡Oh! Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Y si la raíz vale menos b, la raíz vale menos b, ¿el factor cuánto vale? x más b. Otra cosita. Muy bien, chicos. ¿Se entendió, creo, no? Muy bien. Ya, listo. Ahora, chicos, al revés. ¿Qué pasaría, jóvenes, ahora? Escúchame. ¿Qué pasaría, jóvenes, ahora, si el problema te da el factor? Escúchame, mira. ¿Qué pasaría, papi, ahora, si el problema te da el factor? Bueno, chicos, mira. Si en un problema a ti te dan el factor, escúchame, si en un problema, papi, a ti te dan el factor, ¿correcto? Profito, ¿qué pasó? Si te dieron el factor, ¿sabes qué te regaló, papá? La raíz. Si el problema te da el factor, papá, ¿sabes qué te regaló? La raíz. ¿Me dejo entender o no? Por ejemplo, ¿no? Si el factor es x menos 5, si el factor es x menos 5, ¿la raíz cuánto vale? Si dice menos 5, le cambio el signo. La raíz, chicos, ¿cuánto vale? Vale 5. ¿Me dejo entender? Jóvenes, mira, en un problema te dicen, el factor es x más 2. Si el factor es x más 2, entonces la raíz, ¿cuánto vale? Si dice más 2, ¿qué coloco por acá, papá? Y ya está. Chicos, ¿entendió? Habla, habla. ¿Todo bien hasta acá, sí? Chévere, ¿no? Entonces, jóvenes, en este caso, hay una condición bastante... Chipi. ¿Por qué me dice chipi, Helen? No entiendo. A ver, bueno, sigamos. Cortemos esa parte, por favor, ¿sí? Gracias. Miren por acá, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, ¿cuál es la idea? Mira, gente, atente, escúchame. Acá tengo, por ejemplo, una cuadrática. Mira, acá tengo un polinomio y acá tengo una raíz. Acá tengo un polinomio y acá tengo una raíz. Por ejemplo, ¿no? Si la raíz lo reemplazo en el polinomio, si la raíz lo reemplazo en el polinomio, todo este polinomio, chicos, ¿cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve? Cero. Entonces, chicos, acá hay una regla fundamental. Escúchame. Acá aparece una regla fundamental. Atención. Escúchame. Si tú tienes un polinomio y tienes una raíz, si tienes un polinomio y tienes una raíz, si tienes un polinomio y tienes una raíz, papi, ¿qué hago con la raíz? Te escucho. ¿Qué hago con la raíz? ¿Qué hago con la raíz? ¿Qué hago con la raíz? Si tengo el polinomio y tengo la raíz, ¿qué hago con la raíz? Lo reemplazo. Si tengo la raíz, lo reemplazo. La raíz lo reemplazo en el polinomio. Y todo ese polinomio, ¿cuándo se vuelve? Y todo ese polinomio, ¿cuándo sube el papá? Se vuelve cero. A ver, chicos, ¿se entendió o no? ¿Comentario para mí si todo bien? ¿Sí? A ver, listo. Entonces, jóvenes, voy a colocar acá una aplicación. Esto lo voy a borrar, ¿ya? ¿Sí? Le tomo fotos. A ver, una aplicación. Veamos. Miren, chicos, aquí. Si x menos 2 es un factor de p de x para acá calcular el valor de a. Y coloco esto, mis chicos. Te coloco p de x igual a cuánto? x al cubo más 2x al cuadrado más a menos 3. A ver, chicos, una pregunta, miren. A ver, ¿alguien me podría dar acá una clavecita? Dice, x menos 2 es un factor de p de x. Bien. x menos 2 es un factor de p de x. Calcular el valor de a. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, chicos, ¿qué dice la gente que está con la cosa? ¿Sale menos 13? ¿Será menos 13? Ahí vamos, chicos, vamos, dime. ¿Cuánto marcarías ahí, papi? Vamos, comentarios. ¿Cuánto marcarías jóvenes ahí? Dímelo. ¿Cuánto marcaría, chicos, ahí? Dice la gente. Veamos. A ver, menos 13. A ver, Harold, menos 13. Michelle, menos 13 para que todo sea noble. A ver, vamos. Giuseppe dice, menos 13. Ingrid, menos 13. Ángela, menos 13. Michael, menos 13. Adrián, menos 13. ¿Alguien más, por favor? Sí, a ver, chicos, ¿cuánto marcarían ahí, por favor, jovencitos? ¿Cuánto marcarías ahí, menos 13? Ya, veamos, escúchame, ya, veamos. Entonces, voy a hacer los siguientes, jóvenes. Pregunta, mira. Este problema se pondría a resolver así. Atención. Chicos, una pregunta, miren. ¿Qué? Si X menos 2 es el factor, pregunto. Si X menos 2 es el factor, habla, papi. El problema, ¿qué te regaló? El problema, ¿qué te regaló? El problema, ¿qué te regaló? Dime, ¿qué te regaló? La raíz, ¿sí o no? Muy bien, excelente. Jóvenes, ¿y la raíz es igual a cuánto? ¿Y la raíz es igual a cuánto? ¿Es igual a cuánto? Muy bien, papá. La raíz vale 2. Oye, jóvenes, una pregunta. Si tengo el polinomio y tengo la raíz, si tengo el polinomio y tengo la raíz, si tengo el polinomio y tengo la raíz, habla, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Reemplazo. Muy bien. En vez de X, ¿qué coloco yo? 2. En vez de X, coloco 2 al cubo, más 2. En vez de X, coloco 2 al cuadrado, más A, y todo menos 3. Confirma, chicos, ¿sí o no? Ahora, pregunto, si la raíz lo reemplacé en el polinomio, papá, ¿toda esa cosa es igual a cuánto? ¿Toda esa cosa es igual a cuánto? Dime, dime, ¿es igual a cuánto? ¿Es igual a cuánto, papá? A cerito. 2 al cubo, ochito, más 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más A menos 3, ¿igual a cuánto, papá? A cero. 8 más 8, 16. Menos 3, me sale 13, más el valor de A, es igual a cuánto? A cero. El 13, a restarme, chicos, dime, ¿a cuánto vale, a cuánto vale, papá? Menos 13, ¿no? Y termino. A ver, jovencitos, hasta acá, ¿todo bien? ¿Se entendió, chicos? Comentarios, ¿sí? ¿Se entendió, mis chicos, que el valor de A va de menos 13 facilita, ¿no? Muy bien. Tómenle una foto, chicos, ahí toque, tómenle una foto. Sí, así. La foto, ¿ve ya? Está para borrar esto rápido. A ver, ¿cómo salió? Ay, gracias, muchas gracias. Ya, sigamos. Ya. A ver, chicos, ya con esto podríamos trabajar problemas, ¿ah? Ah, ya, pero voy a ir a la pizarra, peligro, ¿entiendes? Yo no la pizarra de teoría y luego saludo a YouTube, ¿ya? Claro. Los chicos, muy bien. Vamos a ver por acá, atén. Vamos. Entonces, jovencitos, ya tengo la raíz de un polinomio y ya tengo, chicos, en este caso, el teorema del factor, ¿sí? A ver, de estos dos problemas se les separan. ¿Ya avanzamos los problemas un poquito? ¿De esto? ¿Sí? Vamos a avanzar los problemas, ¿ya? ¿Sí? Veamos. A ver, chicos, problema número uno. Vamos a ver la uno. Mira, en la uno me dice, hoy, ¿táf? Hoy, qué regalada. Tres es una raíz, dice. Chicos, tres es una raíz de quién, ¿ah? Hoy, qué fácil. Qué fácil, profe. Tres es una raíz de este polinomio, papá. De X al cubo, menos M por X, chicos, y todo más cuánto? A nueve. Jovencitos, tres es una raíz de ese polinomio, ¿bien? ¿Qué me dice el problema? Calcule el valor de M. A ver, perdió un ratito por acá, Eiffel. Tenemos que avanzar paso a paso, por favor, ¿sí? ¿Ya? A ver, chicos, entonces, si tres es una raíz del polinomio, ¿cuánto vale M? Habla. Jovencitos, ¿cuánto valdría el valor de M? Vamos. Ay, profe, si acá me dicen, por ejemplo, que tres es una raíz de ese polinomio, ¿qué es lo que hago por aquí, no? Bueno, solamente voy a tener que reemplazar. En vez de X, ¿qué coloco yo? Voy a colocar tres al cubo, menos M, el valor de X, chicos, es igual a tres, y esta expresión, ¿más cuánto, no? Más nueve. Termino. ¿Sí o no? Claro, chicos, si tengo la raíz y tengo el polinomio, la raíz lo reemplazo en el polinomio, y me queda esto. Pero, jóvenes, una pregunta, luego de reemplazar, jovencitos, toda esa cosita, chicos, tiene que ser igual a cuánto, papá? A C. ¿Y qué tengo por acá? Mira, tres al cubo, veintisiete, tres por menos M, menos tres M, más nueve, perdón, más nueve, ¿no? Más nueve, jovencitos, es igual a cuánto, veintisiete, más nueve, ¿qué me da? Treinta y seis, y este es igual a cuánto, el tres M lo voy a pasar a sumar, papá, y acá me da tres M, el tres a dividir, jovencitos, dime, M cuánto vale, M cuánto vale, M vale doce, ¿no? Y terminó, ¿me entendiste? Ya está, o sea, chicos, M vale doce, muy bien, muy bien por ahí, a ver, chicos, ¿cuánto salió el problema número nueve? Vamos a la nueve, a ver, vamos al problema número nueve, ¿ya? Veamos, chicos, vamos ahora, jovencitos, al problema número nueve, atención, miren, chicos, en el nueve me dicen lo siguiente, chicos, ¿sí? A ver, aquí, por ejemplo, jóvenes, me dice que X menos C es un factor, o chicos, una pregunta, papi, X menos C es un factor, pero un factor de quién, ¿ah? Y por acá, jóvenes, me han colocado P de X igual a cuánto? A por X al cubo, menos AC X al cuadrado, más BX más C. Ya, a ver, chicos, una pregunta, mira por acá, por atento, jóvenes, una pregunta aquí, a ver, chicos, acá, si X menos C es un factor, chicos, comentarios, ayúdame, papi, remira el toque, a ver, si X menos C es un factor, si X menos C es un factor, chicos, dime, ¿qué me regalaron? Gracias, Karencita, muy bien, chicos, confirme lo que dijo Karen, ¿me regalaron o no me regalaron la raíz? ¿Estamos o no? En este caso, papi, muy bien, la raíz vale C, qué bonito, y hasta me suena la clave, E fiel, menos uno, hoy se dice E fiel, Eifel, ¿cómo es la pronuncia? Disculpen la ignorancia, Eifel, ¿no? Eifel, Eifel, ay, gracias, gracias, Eifel, muy bien, veamos, bueno, chicos, una pregunta, papi, entonces voy a hacer lo siguiente, jóvenes, una pregunta, si tengo el polinomio y tengo la raíz, si tengo el polinomio y tengo la raíz, papi, ¿qué hago yo? 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 Lo reemplazo, gracias, Macarena, muy bien, lo voy a reemplazar, si o no, profe, si tienes la raíz, profito y tienes el polinomio y no voy a reemplazar, pues chicos, mira, voy a colocar jóvenes, en este caso, el valor de A, profe, en vez de X, coloco C, al cubo, menos AC, y por cuando, en vez de X, ¿qué coloco yo? Coloco C, al cuadrado, más B, en vez de X, ¿qué coloco yo? Coloco C, y todo más C, jóvenes, una pregunta, pero si la raíz, lo reemplazo en el polinomio, papi, todo este polinomio, ¿cuánto se vuelve? ¿Cuánto se vuelve, chicos? Muy bien, se ve cerito, qué bonito, profito, ahí está, ¿no? A ver, ¿qué me queda por acá, mis chicos? Acá tengo A, C al cubo, acá me da C al cubo, menos A, C cuadrado por C, ¿qué me da? C cubo, y todo más cuánto, chicos, B por C, y todo más C, igual a cerito. Ahora, jóvenes, una pregunta por aquí, A C cubo, menos A C cubo, chicos, ¿esto no se va? Interesante, ¿no? ¿Qué me queda por acá, hijo? B C más C es igual a C. Pero el problema, ¿qué me piden calcular, jovencitos? En este problema, chicos, me piden calcular cuánto te vale B. Bueno, voy a hacer lo siguiente, ¿no? El C lo paso a restar, chicos, me queda así. B C es igual a cuánto? A menos C. Si va, se va el C, ¿sí o no, chicos? Pregunto, el valor de B dijo, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda, papi? Menos U. Y terminó. A ver, jovencitos, ¿se entendió esta partecita, mis chicos? Comentarios, papá, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto, sí? Entonces, mira, estoy trabajando en primer lugar la parte teórica, que es bastante importante en esto, ¿sí? Raíz de un polinomio y teorema de un factor. Raíz, teorema, raíz, teorema, importante. Chicos, si corren hasta acá, pagamos. A ver, tomen una fotito, chicos pericos, tomen una fotito, por favor, ¿sí? A ver, fotex, fotex, fotex. Ah, ya ahora salió para YouTube, Ah, ya listo. Necesito jugar nomás, ¿no? Chamaquín, no. Bueno, Jaime, hazlo por la chava. Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con el tema de factorización? ¿Sabías que en este caso para poder factorizar utilizando los divisores binómicos tendríamos que manejar en este caso la raíz de un polinomio y el teorema de factor? ¿Quisieras aprender cómo utilizar estos dos teoremas? Quédate acá. Soy el profesor Jaime Zaguirre, especialista en el curso de Álgera, y hoy aprenderás estos criterios en el tema de factorización. Y cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cochina. Y ahí lo presenté para la gente de YouTube, ¿no? Porque después va a estar colgando el video, chicos, imagínense. Claro. Ya chicos, borremos. Ahí está. Sigamos. A ver aquí, sigamos, 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 chicos. Ahí está. Ya. Ahora, ¿sabes qué va a pasar en este caso? Escúchame. Lo que a mí me va a importar es esto, chicos, el día de hoy, escúchame. Lo que el día de hoy quiero factorizar. ¿Me entiendes o no? Pero para poder factorizar, jovencitos, en este caso, ¿te ven? Alejandrita, se va. Se va, Alejandrita. Ya. Vamos a ver lo siguiente, chicos. Mira, mira. Mira, a ver. Ahora, jovencitos, para poder factorizar, ¿entiendes? Yo necesito esto, chicos. una raíz racional. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Chicos, ¿me dejo entender o no? Para poder factorizar, hijo, en este caso, bien, para poder factorizar, chicos, en este caso, lo que yo necesito es esto, ¿no? Una raíz racional. ¿Me dejo entender o no? Repito, repito por acá. Para poder factorizar, yo necesito una raíz racional. O sea, chicos, el día de hoy vamos a ver cúbicas, porque la cúbica es lo que a mí me importa factorizar, el día de hoy. Yo soy sincero. Yo me voy a poner todo mi poder en factorizar la cúbica, porque me parece que es lo más importante para ti, que vas a poner a San Marcos. ¿Por qué? Porque la cúbica aparece ¿en dónde? En la ecuación cúbica y en la inequación cúbica. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el primer paso para poder resolver estos tipos de problemas de eco, chicos? Que son tipos de examen de emisión. Me refiero a lo que son tipos de examen de emisión. Hay que factorizar la cúbica. Pero para factorizar la cúbica, ¿qué debe tener? Una raíz racional. ¿Bien? Veamos. Entonces, chicos, vamos a aplicar esto, ¿ya? Vamos a aplicar, chicos, en este caso, ¿ya? los posibles raíces racionales. Mira, mira, mis chicos, atención. Lo que voy a hacer es esto, papá, ¿sí? A ver, ¿cómo nosotros, escúchame, ¿cómo nosotros, jovencitos, podríamos calcular, en este caso, las posibles raíces racionales? En un polinomio. Mira acá, chicos. Voy a colocar un polinomio cualquiera, ¿sí? Voy a colocar, digamos, acá, no sé, 4, 4x al cubo más 7x al cuadrado más 8x y digamos, chicos, más cuánto, a ver, chachachá, 9, 2. Por ejemplo, mira, escúchame. Jóvenes, una pregunta, jóvenes, atención, por teoría, por teoría, papá, ¿este polinomio de qué grado es? Es de grado 3. Entonces, jovencitos, ¿estás de acuerdo conmigo, ¿estás de acuerdo conmigo que si el polinomio es de grado 3, papá, debe o no debe tener tres raíces? Confírmanme. ¿Debe o no debe tener, papá, tres raíces? Creo que sí, ¿no? Ese polinomio, mis chicos, debe tener tres raíces. Un x1, x2, x3. ¿Me entiendes o no? Escúchame, con esto yo estoy denotando a las raíces. Vuelvo a repetir, si el polinomio es de grado 3, si el polinomio es de grado 3, papá, ¿cuántas raíces tiene? ¿Cuántas raíces tiene, papi? En este caso, tendría tres raíces, ¿correcto? Entonces, jovencitos, voy a hacer lo siguiente, mis chicos, pero hijo, mira, atención. Ahora, mira, para yo poder factorizar, escúchame, para yo poder factorizar, hijo, en este caso, el siguiente polinomio, vuelvo a repetir, para poder factorizar el siguiente polinomio, voy a hacer lo siguiente, y debajo de acá, mira, vamos a calcular las posibles raíces racionales, o sea, para factorizar ese polinomio, lo que yo debo tener es una raíz racional. Oye, Jaime, una pregunta, pero si este polinomio tiene una raíz racional, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, una fórmula es la siguiente, vamos a utilizar en este caso las posibles raíces racionales. Ahora, cuando yo te hablo jovencitos en este caso, de las posibles raíces racionales, chicos, ¿qué pasa en este caso? Mira acá, lo que vamos a buscar, chicos, en este caso es un conjunto, repito, lo que voy a buscar, chicos, en este caso es un conjunto, vuelvo a repetir, lo que voy a buscar, jóvenes, en este caso es un conjunto, pero un conjunto de quién, pero un conjunto de quién, un conjunto de las posibles raíces, un conjunto de las posibles raíces racionales que puede tener el polinomio. Escúchame, ¿es un conjunto de qué? De las posibles raíces. No estoy diciendo que son sus raíces, lo que yo estoy diciendo es que si este polinomio tiene una raíz racional, esa raíz racional debe estar en este conjunto. ¿Me dejo entender? Entonces, jovencitos, las posibles raíces racionales, chicos, ¿qué será? Esto que está por acá, chicos, es un conjunto, pero ¿es un conjunto de qué, chicos? ¿Es un conjunto de qué? ¿Es un conjunto de raíces o de posibles raíces? Comentarios, vamos, te leo. Habla, dime, las posibles raíces racionales, ¿será un conjunto de raíces? Muy bien, posibles raíces. ¿Y qué significa posibles? ¿Que puede ser o también, chicos, qué pasa? ¿O también no puede ser? ¿Sí o no? Listo, a ver, profito, quiero conocer ese conjunto, dámelo papi, dame todito, papi, atención. A ver, chicos, atención, mira, este conjunto es una división, ¿qué haces tú, mis chicos? Vas a agarrar en este caso al término independiente, ¿bien? Ahí está, profito, el independiente, ¿cuánto vale? Vale 12, escucha papá, voy a hacer lo siguiente, ¿quiénes son, quiénes son, quiénes son, en este caso papá, los divisores de 12? ¿Quiénes son jovencitos? En este caso, los divisores de número 12, bueno, si yo quiero calcular los divisores de 12, papá, ¿cuál será? Arimétrica, primer divisor, uno, ¿quién sigue chicos? Te leo, gracias, dos, confirmen, confirmen, tres, cuatro, seis, y doce, ¿estamos bien o no? A ver chicos, uno, dos, tres, cuatro, seis, y doce, muy bien, escúchame, abajito, ¿qué vas a colocar papá? Abajito, ¿qué me vas a colocar? Abajito, tú vas a colocar los divisores de quién, los divisores de quién papá, del cuatro, vamos a calcular, papá, en este caso, los divisores de quién, del coeficiente principal, chicos, ¿y quiénes son los divisores de cuatro papá? Uno, dos, ¿y quién más? Cuatro, término, profito, profito, ¿ahora qué hago yo? Tranquilo, mami, mira, ahora si vienen los pasos más bonitos, mami, atención, las posibles, raíces racionales, bien, debe ser igual a cuánto papá? Acá voy a colocar, en este caso, más, menos, y coloco llavecita, ahora vas a dividir, mira acá, escúchame, todos estos números, lo divides entre uno, a ver, uno entre uno, uno, sigo, dos entre uno, dos, tres entre uno, tres, cuatro entre uno, cuatro, seis entre uno, seis, doce entre uno, doce, ahí está, luego, ¿qué más? Todos los de arriba, chicos, ahora entre dos, vamos a ver qué me sale, ya, a ver, miren, uno entre dos, un medio, ah, profe, la raíz puede ser fracción, siguiente, dos, a ver, dos entre dos, uno, pero ya está el uno, tres entre dos, tres medios, y sigo, cuatro entre dos, dos, ya está el dos, seis entre dos, tres, ya está el tres, doce entre dos, seis, y hasta el seis, ah, acá, ahora todos los de arriba, ¿entre quién, papá? Entre cuatro, tú puedes, no hueles a, profe, uno entre cuatro, un cuarto, profito, dos entre cuatro, es un medio, ya está un medio, miren, tres entre cuatro, tres cuartos, cuatro entre cuatro, uno, ya está el uno, seis entre cuatro, ¿qué me da? tres medios, ya está tres medios, doce entre cuatro, ¿cuánto sale? Tres, es de tres, chicos, termino. ¿Me dejo entender o no? Jovencitos, una pregunta, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Jóvenes, ¿me estoy dejando entender o no? Ahora, ¿cómo es lo que te estoy diciendo yo? Que si este polinomio, que si este polinomio tiene una raíz racional, esa raíz racional, ¿en dónde se debe de encontrar, papá? En todo este conjunto. Ahora, ¿por qué coloqué más menos? Porque si la raíz no es uno, dos, tres, cuatro, seis, doce, un medio, tres medios, un cuarto, tres cuartos, si no son los positivos, entonces, ¿qué será, papá? Dímelo, los negativos. O sea, ¿qué podría ser? Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos seis, menos doce, menos un medio, menos tres medios, menos un cuarto, menos tres cuartos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, jóvenes, ¿cuál será tu conclusión? Este conjunto, ¿cuántas posibles raíces te está arrojando? Comentarios. Vamos, chicos, te leo. Este conjunto, papá, ¿cuántas posibles raíces te está arrojando, mi papi? Diez, no, te arroja veinte. ¿Por qué veinte? Diez positivas, ¿y diez qué? ¿Y diez qué? Y diez negativas. Chicos, ¿se entendió o no? ¿Se entendió, papi, sí? Para acá. Pero, ya, a ver, entonces voy a hacer un ejemplito. A ver, problema número dos. ¿Bien? En la dos, por ejemplo, chicos, debe estar así. Ahí no he colocado un X, mira, claro, lo colocamos allá. P de X es igual a cuánto? Trece X al cubo. Más MX al cuadrado. Acá, chicos, corregir, ahí colócalo un X, ya debe ser NX, ya, colócalo al NX, ¿sí? NX y todo más 6. ¿Bien? Y me han puesto claves, ¿no? En la A me han colocado uno, en la D me han colocado menos tres, en la C me han colocado dos, en la D me han colocado un tercio y en la E, chicos, ¿qué han colocado? Un medio. A ver, jovencitos, no, mira, ¿qué dice el problema, chicos? Atención, dice lo siguiente, la dos, indique qué alternativa, indique qué alternativa no es una posible raíz racional. ¿Cuál es tu clave, papá? Vamos, dímelo. la E me dice, o sea, la E no es posible a raíz racional. A ver, ¿qué dice la gente? Comentarios. La Tracy, la E. Harold dice, sí, Exxon, la E. A ver, ¿cuándo sale? Hola, 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 hola. La F dice por acá, ¿no? ¿Qué es ese mongolo? A ver, la E, ¿qué dice? A ver. Este es bueno, la E, ¿qué lees la E? ¿Qué lees la E? Ahora sé que hay que iré, ¿qué lees la E? ¿Qué lees la E? Yo, ¿qué lees la E? ¿Nania la E? ¿Naina? ¿Naina la E? A ver, Bianca la E, es, oye, ese nombre, Anay, mejor te digo, ¿ya? No, sí, ah, no, acá está, Alexandra, mejor, ¿no? Es Maylin, ese nombre, ¿no? Es Maylin. A ver, vamos a ver chicos lo siguiente, ¿ya? Atención, mira acá, escúchame, veamos, a ver, a ver, o lo hacemos como TikTok, lo hacemos como TikTok, como TikTok, ¿qué dice acá? ¿Sí? Ya, como TikTok, ya, como TikTok, como TikTok, para indicar, ya, 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 como TikTok, ya, ya, como TikTok, ya, listo, vamos a ir. Hola jóvenes, ¿qué tal? Acompáñame con la resolución del siguiente problemita, ¿sí? Con respecto, jovencitos, a los divisores binóricos, veamos, ¿sí? En el siguiente problema me dice, ¿no? ¿Qué alternativa no es una posible raíz racional? Bueno, tendríamos que ver la teoría, digo lo siguiente, mira acá, recuerda que las posibles, recuerda que las posibles raíces racionales, debe ser igual a cuánto, papá, recuerda lo siguiente, ¿sí o no? Se colocaba en este caso el más menos que, colocaba una llavecita, y luego profito que colocaba por aquí, profesor Jaimito, arriba que colocaba yo, los divisores de quién, del término independiente, o sea, profito que coloco por acá, divisor de 6, 1, debe ser 2, debe ser 3, y debe ser 6, y recuerda jovencitos que ese, que se colocaba abajo, abajo tú colocabas qué cosa, los divisores de quién, del coeficiente principal, profito, el coeficiente principal es 3, su divisor, ¿quién será? 1 y 3, acá. Y luego jovencitos, si yo quería el conjunto, de las posibles raíces racionales, debe ser igual a cuánto, más menos, y ahora divididas, ¿sí o no? Todos estos numeritos, entre uno que me da, me da lo mismo, profe, 1, 2, 3 y 6, ¿qué más profito? Estos numeritos, entre 3, 1 sobre 3, 1 tercio, y sigo, 2 entre 3, 2 tercios, y sigo profito, 3 entre 3, te da 1, pero ya tengo el 1, 6 entre 3, te da 2, pero ya tengo el 2. O sea, jovencitos, este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, y 6. En este caso, voy a tener 6 posibles raíces positivas, o 6 posibles raíces negativas. El problema te dice, ¿qué alternativa no es una posible raíz racional? Viendo las claves, papá, ¿cuál será mi alternativa? El 1 sí está, el menos 3 también está, el 2 también está, un tercio también está, chicos, pregunto, un medio está, no está. Entonces, jovencitos, en este problema, la clave correcta sería la ley. Bueno, chicos, eso es todo, hablamos, chao. Y luego ya viene, ¿no? Mi yape, ¿no? Y mi cuenta sigue subiendo, ¿no? Ahí está. Así me gano la vida, chicos. Ay, me parece tan loco, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pedicinito solito, con un cuarto encerrado. Tengo que pasarla bien. Ya, pasa su yape. A ver, chicos, por acá, toma una foto, chicos, ¿se entendieron, jóvenes, que vale un medio? ¿Sí, jóvenes, se entendieron que vale un medio por acá? ¿Sí? ¿Todo chévere? Ya, acá, listo. A ver, papi, por favor. A ver, vamos, a ver, veamos. Fotito, fotito, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya está? No, les quiso. Ah, ¿qué? Veamos, listo, chicos. Sigamos. Muy bien. Veamos, chicos. A ver, vamos a borrar esto. Ahora, ¿no? A la franca hacer esta chamba, o sea, es trabajoso, la verdad, ¿no? Ahora, pero, Jaime, dame el truquito porque yo voy para San Marcos, ¿me entiendes? O no sea ya. Este es lo formal, ¿me entiendes? Ahora, voy a colocar una observación, ¿ya? Vamos a colocar, chicos, una observación. Mira, mi gente, atento. Observaciones importantes, papu. Veamos, gentita, mira. Voy a colocar, por ejemplo, en este caso, un polinomio, ¿ven? Voy a colocar 3x al cubo, digamos, más 6x al cuadrado, más 7x, chicos, y digamos que sea por acá 24x. ¿Ven a entender? Entonces, mire, escúchame, nosotros estamos en un problema tipo de San Marcos, ¿estamos de acuerdo o no? Escúchame, lo estoy aclarando, gente del YouTube, escúchame, no si estás en uni, no si vas para Villarro, para Cayo, ¿entiendes o no? Porque recuerda que el ciclo que has comprado en el YouTube, es un ciclo para San Marcos, que no te vaya a engañar que es un ciclo integral, no es mentira, ¿me entiendes? El ciclo de San Marcos, ¿ya? Por favor, reclama tu plata, escúchame, escúchame. Entonces, si nosotros trabajamos para San Marcos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿quién tiene que ser la raíz, papá? Escúchame, atención. Si quiero la raíz, jóvenes, en este caso, solamente a quién vas a ver, papá, solamente vas a ver a quién, papá, al término independiente. ¿Me estoy dejando, chicos, entender o no? ¿Sí? Profe, solamente te pido el independiente, chicos, a ver, dame los divisores, en este caso de 24. Habla, chicos, a toque, dime, dame los divisores de 24, ¿quién será? Uno, dos, tres, cuatro, seis, dos y qué, dos y qué, y dos y qué, y 24. ¿Me dejo entender? Chicos, hasta ahí me entienden o no, solamente te vas a fijar en quién, en los divisores del término independiente. Uno, dos, tres, cuatro, seis, doce y 24. Ahora, jovencitos, ¿cuáles son las raíces más frecuentes en este caso, en los problemas de San Marcos? Escúchame, vas a agarrarme en este caso los divisores, pero en este caso, ¿qué, chicos? Menores a 10. ¿Me dejo entender o no? O sea, chicos, en los problemas de eco les gusta trabajar bastante, ¿qué cosa? Con raíces que sean menores a 10. ¿Me dejo entender o no? Ah, muy bien, falta el ocho. Gracias. Gracias por avisarme. ¿Ves? Nadie me dijo. ¿Me entiendes? Gracias, gracias por avisarme. Entonces, ya está. Entonces, jóvenes, ¿esto qué significa, chicos? Mira, atención, atención, ¿no? Hagamos lo siguiente, escúchame. Entonces, si estoy en un problema, la raíz, ¿con qué raíz trabajo yo? Trabajo con uno, con dos, con tres, con cuatro, seis y ocho. ¿Me entiendes o no? Te recomiendo que sean con raíces menores a 10. ¿Por qué? Esto que está por acá, chicos, ¿qué serían? ¿Las raíces qué? ¿Las raíces más? ¿Más qué sería, chicos, la verdad? ¿Más qué? ¿Más qué? Más frecuentes. ¿Me estoy, chicos, dejando entender? Comentarios. ¿Me estoy dejando, chicos, de ver? Bacán, listo. Entonces, mira, esto que está por acá, chicos, serían las raíces más frecuentes en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Vas a ver al independiente y vas a colocarme sus divisores. Profe, pero acá dice 3. No me interesa, no me interesa que diga 3. Puede estar el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me importa. Solamente ¿quién veo yo? ¿Al término qué? ¿Al término qué? ¿Al término qué? Independiente. Veo sus divisores menores a cuánto a 10. Esas son las raíces más frecuentes, chicos, en cualquier pregunta de San Marcos. ¿Me entiendes? Dicen más frecuentes. Dicen más frecuentes. No te están diciendo que son todas. ¿Por qué? Porque la raíz en San Marcos, si te quiere fregar, también podría ser 12. ¿Entiendes? La raíz también podría ser 24. Ahora, ¿quieres que te dé un truquito más? ¿Quieres que te dé un truquito más? ¿Sí? Atención, escúchame. Recuerda que San Marcos, en las preguntas de ECO, el X es la incógnita, ¿sí o no, papá? El X es la incógnita, ¿sí o no? El X es la incógnita. Jovencitos, y si el X es la incógnita, jovencitos, ¿en San Marcos qué cosa es el X? En San Marcos, chicos, ¿qué cosa es el X? A ver, ¿qué cosa es el X, chicos, en este caso? Acá, el X. A ver, estás en un problema, es de que dice, ¿no? X representa la cantidad de mochilas que vende Jaime. X es la cantidad de mochilas, papá. Si X es la cantidad de mochilas, una cantidad, ¿cómo tiene que ser? Un número entero. Y aparte, muy bien, tiene que ser positivo. ¿Me estoy dejando entender o no? Tiene que ser positivo. Por lo tanto, el valor de X es que es la raíz, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positivazo. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho. Yo pruebo ahí. Jaime, si no me sale el profe, ya peca, caballero, ¿con quién agarras? Habla. Recién acá, ¿a quién agarró yo? Al 12, y después ¿a quién agarró yo? A la 24. ¿Me dejo entender? Pero primero, me pruebas con esto. ¿Por qué te lo digo? Intensivo acá en Bones, brutal, es un salón brutal. Pucha, estamos haciendo el Ruffini, papi, en el tema de inequaciones, la raíz valía 12, la raíz valía 20, no aparecían las frecuentes, pero eso no quiere decir que en los exámenes de admisión no vas a aplicar las frecuentes. Hazme caso. Acuérdate, raíces frecuentes, divisores del independiente menor a esa 10. Chicos, ¿entendió esta cosita por acá? Comentarios. ¿Me entendieron por acá? Acá. Chévere. Ahora recién, después de decirte todo eso, mi papi, vamos a factorizar. ¿Recién? ¿Qué te parece? O sea, te he dado toda la entrada, jovencitos, y en este caso vamos a factorizar. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar lo siguiente, chicos, mira, Vamos a ir acá. A ver, voy a colocar jóvenes, en este caso, x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 11x, papá, y todo, menos cuánto? Menos 6. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, jóvenes, voy a colocar lo siguiente, chicos, mira, Cuando tú veas un polinomio de grado 3, ¿cuál es el método, papi? Ahorita vamos a aplicar esto, chicos, ¿Sí? El método es este, los divisores minónicos. ¿Me dejo entender, papá, ¿sí? ¿Correcto? Escúchame, el método que voy a utilizar en este caso, ¿cómo se llama, papá? El método, jóvenes, se llama, en este caso, los divisores minónicos. Vuelvo a repetir, el método que voy a aplicar a continuación, jovencitos, ¿cómo se llama? El método, papi, ¿cómo se llama? El método es el siguiente, los divisores minónicos. Los divisores minónicos, ¿bien? Entonces, profe, ¿qué voy a hacer a continuación, papá? Hagamos lo siguiente, chicos, atentos. Primero, primero, jóvenes, haz esto. Jávenes, ¿cómo se factoriza la cúbica? Escúchame, vamos a utilizar un rufini. ¿Me dejo entender? Jóvenes, vuelvo a repetir, ¿cómo se factoriza, en este caso, la cúbica? ¿Cómo se factoriza la cúbica? ¿Qué voy a explicar, chicos, en este caso? ¿Un qué? Un rufini. ¿De acuerdo o no? Ahora, escúchame, de todas las raíces frecuentes que hay, hay una, chicos, que es recontraimportante y poderosa. ¿Sabes cuál es, chicos? La raíz igual a 1. ¿Cómo te das cuenta, cómo te das cuenta que en un polinomio, la raíz es igual a, mira, ¿cómo te das cuenta? Por esto, cuando la suma, de coeficientes, papá, cuando la suma de coeficientes, cuando la suma de coeficientes, en el polinomio, ¿cuánto sea, papucho? cero. ¿Me estoy dejando, chicos, entender? ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí, todo bien así? Bacán. Entonces, jóvenes, pasa esto, ¿no? Entonces, pasa esto, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta si en un polinomio, cómo me puedo dar cuenta si en un polinomio, la raíz vale 1? A ver, jovencitos, ¿hasta acá, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? A ver, holís, ¿todo bien? Ya, a ver, chicos, entonces, vamos a factorizar. A ver, jóvenes, quiero que vean los coeficientes. Al x al cubo le acompaña el 1, al x al cuadro le acompaña menos 6, al x le acompaña 11, y el independiente vale menos 6. Jóvenes, una pregunta, a loco nomás, en este polinomio, chicos, ¿cuánto vale la suma de coeficientes? Vamos, en ese polinomio, ¿cuánto vale la suma de coeficientes? Vale 0, señor, ¿por qué, Jaime? Mira acá, 1 más 11, 1 más 11, sale 12. Menos 6, menos 6, ¿cuánto vale? Vale menos 12, ¿no? 12 menos 12, chicos, ¿cuánto vale? Vale 0. Oye, jóvenes, una pregunta, entonces, si en este polinomio, si en este polinomio, la suma de coeficientes es igual a 0, en este polinomio, si la suma de coeficientes, es igual a 0, papá, dime, ¿la raíz cuánto vale? ¿la raíz cuánto vale? ¿la raíz cuánto vale? ¿la raíz cuánto vale 1? Terminó. ¿Se entendió? Chévere. Oh, muy bien, jovencitos, ahora voy a saber, profito, vamos a factorizar, escúchame, cuando voy a factorizar la cúbica, chicos, de frente a Ruffini, papá, de frente, Ruffini, dos líneas horizontales, profito, una vertical, escúchame, gente, escúchame, en la parte de arriba, hijo, lo que debes colocar son los coeficientes del polinomio, ¿cierto o no? Al x al cubo le acompaña el 1, al x cuadrado le acompaña el menos 6, a este x le acompaña el 11, profito, y el independiente, ¿cuánto vale? Vale menos 6, me dejo entender, en la parte de arriba, lo que vas a colocar, ¿qué será? Los coeficientes del polinomio que quieres factorizar, profito, 1, menos 6, profito, 11, y luego menos 6, ¿correcto? Jóvenes, una pregunta, en Rufini, ¿cuántos espacios se dejaba? De derecha a izquierda, dime, ¿cuántos se dejaba? Dímelo a toque, profito, se dejaba un espacio, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, chicos? Ahora, siguiente, mira acá, mira acá, mira acá, ¿y qué vas a colocar por acá, mis chicos? Ahí, por ejemplo, hijo, ahí, por ejemplo, ¿qué me vas a colocar? Ahí, papá, me tendrás que colocar la raíz, ¿me dejo entender o no? Acá, jovencitos, ¿qué me vas a colocar? Me vas a colocar la raíz, jóvenes, escúchame, ¿la raíz cuánto vale? ¿la raíz cuánto vale? La raíz, en este caso, vale 1. ¿Me dejo entender? Ahora, jóvenes, una pregunta, ¿y qué pasaría si la raíz no vale 1? ¿Y qué pasaría si la raíz no vale 1? ¿Te fregó? No, no me fregó, ¿sabes por qué? ¿A quién veo yo? Voy a ver al independiente, ¿me entiendes o no? Entonces, me va a dar 6, pero Jaime es menos 6, lo sé, yo sé que es menos 6, pero no lo agarres con negativo, míralo con positivo, ¿bien? Jovencito, ¿quiénes son los divisores de 6? Alan, 1, 2, 3 y 6. Entonces, jóvenes, una pregunta, si la raíz no fuera 1, ¿la raíz quién sería? 2, y si no es 2, el 3, y si no es 3, 6. Pucha, que salado, ¿no? Jóvenes, una pregunta, ¿y qué pasaría si la raíz no es 1, no es 2, no es 3, no es 6? ¿Con quién pruebo yo? ¿Con quién pruebo yo? Habla, ¿con quién pruebo yo? Los negativos, con menos 1, con menos 2, con menos 3, y con menos 6. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me estás entendiendo o no? Olís, ahora escúchame, coloco la raíz, acá voy a colocar la raíz, chicos, atención, si él es la raíz, papá, si él es la raíz, ¿cómo son, mamita? Así, ¿no? Recién que va la dama, Marisal, qué raro que dama es miable, la verdad, siempre nunca me hablas cuando vengo, no saludas, te botas el sol, tengan cuidado ya con las damares, mi beso, mi beso, ahora sí, tienen que aprovechar el pechico, sigamos, mira por acá, escucha lo siguiente, recuerden chicos que Rufini siempre deja un espacio, ¿me dejo entender o no? Recuerden chicos que Rufini, escúchame, atención, y lo más importante de todo esto, escúchame, y lo más importante de todo esto, atención, escúchame, mira acá, escúchame, mira acá, si el uno es raíz, el residuo cuánto vale, papá, si el uno es raíz, jovencitos, el residuo cuánto vale, el residuo cuánto vale, cero, me dejo entender, escucha, mira por acá, ¿qué pasaría en este caso? ¿qué pasaría chicos en este caso si no sale cero? ¿qué pasaría hijos si no sale cero? ¿qué pasaría chicos si no sale cero? ¿qué significa eso? No es que, 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 no es raíz. A ver chicos, vamos a ver, hagamos Ruffini, ¿quién baja? El uno, ahora, ¿qué tengo por acá? Uno por uno, uno, ahora voy a sumar, uno menos cinco, ¿qué será? Menos cinco, ¿no? Uno menos seis, menos cinco, ahora multiplico, menos uno por cinco, ¿qué será? A ver, menos cinco por uno, ¿qué será? Profito, menos cinco por uno, me da menos cinco. Profito, ya me olvidé, ya, escúchame, Ruffini, el primero bajaba, ¿te acuerdas o no? Ya, luego multiplico, uno por uno, uno, ahora sumo, uno menos seis, menos cinco, ahora multiplico, menos cinco por uno, menos cinco, ahora voy a sumar, once menos cinco, seis, ahora multiplico, seis por uno, seis, y luego, seis menos seis, ¿cuánto vale? Cero, terminó. Chicos, ¿esto qué significa, papá? ¿esto qué significa, chicos? Habla, que el uno, ¿qué cosa es? Que el uno, ¿qué cosa es? Rai, muy bien por acá, Maricela, excelente, mami, muy bien, excelente, chévere. Entonces, jóvenes, paso número dos, mire, escúchame, como ya hiciste tu Rufina y papá, el problema ha terminado, ¿sabes por qué? Jóvenes, una pregunta, ¿este uno qué cosa era? ¿Este uno qué cosa era? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era? Es la raíz. Ahora, chicos, si te doy la raíz, ¿tú qué me das? El factor. Si te doy la raíz, ¿tú qué me das? El factor, chicos, pregunto, si la raíz es uno, ¿el factor cuánto vale? Si la raíz es uno, ¿el factor cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ay, ay, profito, el factor sería X menos uno, ¿cierto? Y el otro factor, jóvenes, ¿quién vendría a ser? Escúchame, el otro factor, papá, ¿quién vendría a ser? El cociente, el cociente de esa división. ¿Me estoy dejando entender o no? ¿Sí? El otro factor, papá, es el cociente. Y si el otro factor es el cociente, papá, acuérdate de Rufini, papá, al 6 lo dejaba solito, al que viene le colocaba el X, y al que viene, ¿qué le colocaba yo? ¿Qué le colocaba yo? X al cuadrado. Entonces, jovencitos, dime, ¿el otro factor cuánto vale, jovencitos? 1 por X cuadrado, X cuadrado, menos X por 5, 5X, papá, y todo más cuánto, ¿no? Y todo más 6. Jovencitos, una pregunta, mis chicos, aquí. Oye, y si aparece una cuadrática, ¿qué te dije yo la semana pasada, papá? ¿Qué te dije yo la semana pasada? ¿Qué aplicamos ahí? ¿Qué aplicamos ahí, chicos? ¿El aspa qué? ¿El aspa qué? ¿El aspita simples, si o no? Profito. Si tengo X cuadrado, voy a colocar X por X, ¿bien? Dos numeritos que multiplicados me de 6, pero sumados me de 5, chicos, ¿cuál será? Polis, 3 y 2 me parecen, ¿no? 3 y 2. Ahora, mira, si dice menos 5, voy a colocar acá menos menos. Menos 3, menos 2, chicos, ¿cuánto sale esto? Menos 5, ¿cierto? Ahora, ¿cómo voy a tomar los factores? Lo voy a tomar así, de forma horizontal. Primer factor, y segundo factor, o sea, jovencitos, el polinomio P de X, ¿cuánto vale? Profe, eso tiene que ser X menos 1, y todo por cuánto, por X menos 3, y el otro, chicos, ¿cuánto vale? X menos. Oye, mira, lo has conseguido, ¿qué hay que hacer acá? Hemos factorizado, chicos. ¡Qué bonito, profito! Mira, he factorizado, Javi, estoy emocionado. ¿Cuántos factores primos hay, papá? Hay 3. Chicos, y termino. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Solo se aplica Ruffini cuando la raíz es 1? No. Escúchame, Ruffini, ¿cuándo lo vas a aplicar, Adrián? Cuando el polinomio de qué grado sea, cuando el polinomio de qué grado sea, Adrián, sea de grado 3. ¿Me dejo entender, Adrián? Sí, ¿correcto? ¿Y cómo se factoriza un polinomio de grado 3? Haciendo Ruffini. ¿Y quién va por acá, papá, su raíz? Y si es raíz, acá sale 0. Profesor, si no fuera Mónico, se tendría que dividir el cociente. Tranquilo, tranquilo. Si no es Mónico, igualito, papá. Haz esto. Recuerda que se va a trabajar problemas de San Marcos, no problemas de 1. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden por acá, chicos? Sí. O si en cualquier polinomio agregado 3, claro, de frente, claro. Ruffini, ¿crees Ruffini? Divisores binómicos, ¿de qué grado, de qué grado, de qué grado, que tú vas para San Marcos, ¿qué grado, qué grado? 3. Nada más. Listo, siguiente. Profe, reciben los decos, por favor, es mi terror. Ya, a ver, pero tendríamos que ver cuál es de grado 3, pues, ¿me entiendes o no? Porque recuerden que en este caso, tenemos que avanzar, ¿no hay de grado 3? No, 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 a ver, a ver, sigamos chicos, ¿sí? Profe, PRR es solo para cúbicos, no jaron, el PRR es para polinomios de cualquier grado, de grado 3, de grado 4, de grado 5, de grado 6, las posibles raíces racionales se aplica para polinomios de cualquier grado, ¿me dejo entender? Esto solamente cuando lo voy a aplicar yo, ¿para problemas de qué? ¿Para problemas de qué, papá? ¿Para problemas de San Marcos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Los divisores del término independiente menores a 10 solamente para qué? Son las raíces más frecuentes, chicos, de San Marcos, ¿sí? Siguiente por acá. Rufines solo para polinomios de grado 3, no, profe, no, escucha, no, Macarena, también puede ser para grado 4, grado 5, ¿me dejo entender? El Rufines se aplica de 3 para adelante, pero en los problemas de ecos, chicos, solamente para polinomios de grado 3, ¿me entiendes o no? ¿Listo? Y Horner, profe, en caso no me daba el 1 e intentaba con la 6, habría tenido, claro, ¿sí? Hubieras tenido que probar. Esa es la chamba, ¿no? Tienes que hablar con todo, ¿sí? Y Horner me dice por acá, bueno, Horner no lo utilizo en este caso para factorizar. Si ya te diste cuenta, para factorizar, ¿qué se utiliza, no? El Rufines, ¿sí? El Rufines se utiliza en este caso para factorizar. A ver, siguiente pregunta. Ok, ok, ya, a ver chicos, fotito, fotito, ya, a ver, a ver jóvenes, tenemos que aprender a factorizar el Rufines, así que es importante, ¿verdad? Pucha, ustedes aprenden esto y han aprendido bastante, la hora, ¿sí? A ver chicos, por acá por favor, tomale fotito, tomale fotito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dímelo, sí, muy bien. ¿Todo bien chicos acá, sí, correcto? A ver preguntas, profesor, o sea, si la suma de coeficientes no hubiera sido cero, claro, no hubiera cumplido, fue Evita, ¿me entiendes? Y si no era uno, ¿con quién probaba Evita? Si no era uno, si la raíz no es uno, ¿con quién probaba Evita? Con dos, con tres, con seis, ¿me dejo entender? Nada más, ¿sí? No necesariamente debe ser residuo cero para aplicar Ruffini, no, Adrián, escúchame, para aplicar Ruffini, el residuo tiene que ser cero, porque si no sale cero, ¿qué significa que el número qué? No es qué, no es qué, no es qué, no es qué, no es raíz, ¿me dejo entender? O sea, si tú me dices que la raíz vale cinco, ya colocas el cinco, y te debe salir cero, y si no sale cero, no es raíz, pues, y tienes que seguir probando, ¿no? A ver, otra pregunta, ¿no hay más preguntas chicos hasta acá? ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Claro, nada más, claro, muy bien, dice, listo, clarísimo, está todo claro profito, se basa en buscar raíz que anule a cero, para su rufinazo, ahí está, muy bien, ya, a ver, creo que esto más rápido lo puedes entender, ¿sabes cómo chicos? Con un TikTok lo puedes entender más rápido, creo, hay que ser agente, con un TikTok lo puedes aprender más rápido, creo, en serio, en serio, en serio, ¿sabes? Ay chicos, veamos, a ver, pero antes de que se vaya, pues ya, listo, listo, sí, sí, ya, acá, ya, veamos, muy bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente chicos, atención, veamos, mira acá, por ejemplo, ¿no? Mire, vamos a utilizar por ejemplo chicos acá, ¿qué pasa? Mira, ajá, ya, a ver, la 3, a ver, la 3 jóvenes, ¿qué me dice por acá? Mira, p de x chicos es igual a cuánto, dime, ¿cuánto vale p de x? x al cubo, más 6x cuadrado, más 3x chicos, menos 10, bien, ahí está, dice por acá lo siguiente, ¿no chicos? A ver, dice factorice, e indica un factor primo chicos, a ver, a ver, ¿alguien tiene la clave de la 3 jovencitos? A ver, por favor, ¿alguien tiene por si acaso la clave de la 3? Hola, oye, pucha, se va a hablar rápido, ¿no? Oye, ya son las 11, ya chicos, a su macho, no le sentido, a ver, holis, ¿sí? ¿Nada? Ya, vamos a ver chicos, atención, veamos, jóvenes, si es de grado 3, ¿altoque que aplico yo? ¿Rofini sí o no? Ya está, arriba los coeficientes, escúchame, arriba, si al X al cubo le acompaña 1, 1, al X al cuadrado le acompaña 6, al X le acompaña 3, el independiente vale menos 10, ¿bien? Yo por acá chicos, dejo un espacio, ahora una pregunta, ¿no? Chicos, ¿la raíz cuánto vale? A ver, la raíz es conocida creo casi, o no, si es conocida, ¿no? Oye, mira, 1 más 6, 7, 7 más 3, 10, y 10 menos 10, ¿cuánto vale? ¿vale 0 o no chicos? ¿la raíz cuánto vale? Vale 1, y si es verdad, acá sale 0, veamos, baja el 1, 1 por 1, 1, 6 más 1, 7, 7 por 1, 7, 7 más 3, 10, 10 por 1, 10, y 10 menos 10, ¿cuánto vale? 0, termino. Ahora, voy a hacer lo siguiente, mira por acá, escúchame, voy a colocar jóvenes aquí, PDX, y PDX, chicos, tiene que ser igual a cuánto, escúchame. jóvenes, si la raíz es 1, ¿el factor cuánto vale? El factor chicos, vendría a ser X menos 1, ¿bien? Recuerda que el otro factor jovencito, vendría a ser esta cosa, ¿no? El otro factor jovencito, vendría a ser esa cosa, ¿no? Mira por acá, acá lo dejo solo, por acá coloco X, ¿y qué voy a colocar por aquí? X al cuadrado, ¿bien? Entonces, por acá tengo esto, ¿no? X al cuadrado, más 7X, chicos, y todo más cuánto, ¿no? Y todo más 10. Hola jóvenes, por acá una preguntita, miren por acá mis chicos, aquí, ¿qué cosa es lo que yo voy a aplicar? Jóvenes, cuando tienes una cuadrática, chicos, ¿qué hago yo? Haz para siempre, X por X, 5 y 2, más y más, 5 más 2, jóvenes, ¿cuánto sale? Vale 7X, no, mira acá, primer factor, segundo factor, P de X, chicos, ¿cuánto vale? Primera, X menos 1, segundo, ¿qué será? X más 5, tercero, ¿qué será? Habla, X más 2. Jóvenes, ¿cuántos factores primos hay chicos? ¿Cuántos hay? Tres, ¿no? Un factor primo, un factor primo, un factor primo, ¿sí? En este caso, jovencitos, dímelo, ¿cuántos factores primos hay papá? Comentarios, ¿cuántos factores primos chicos? Hay tres factores primos, ¿no? Si el problema te dice, dar como respuesta un factor primo, en la clave que nos han colocado, ¿no? Está el X más 2, creo, ¿no? ¿Sí? Ya está, teniendo clave, ¿qué tal chicos? ¿Se entendió o no? Hola, ¿todo bien hasta ahí chicos? Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Sí, jóvenes, bacán, ¿no? Entonces, también ten en cuenta en esto, o sea, yo sé que ya lo ves más claro, porque estamos haciendo un montón de ejemplos, que enfatizar en lo más importante, ¿no? Te estoy haciendo un montón de ejemplos en esto, y es por eso que ya lo has entendido, ¿entiendes? ¿Sí? Ya, ahora es el practicar, ¿no? Y bien, ya chicos, sigamos con la 4, ¿cómo es la 4? ¿La 4 qué marcaron chicos? Vamos, ¿La 4 qué marcaron, a ver? ¿Qué marcaron ahí? A ver, a ver, tengo por acá lo siguiente, ¿no? Por acá, mira. Acá, por ejemplo, chicos, tengo P de X, ¿bien está? A ver, veamos, ¿no? Mira por acá, chicos, atención, mira, por ejemplo, jóvenes, acá me dan lo siguiente, miren, a ver, acá tengo, por ejemplo, X al cubo, ¿bien? Menos 6X cuadrado, y luego, ¿qué tengo por acá? Menos X, y luego, chicos, más cuándo, más 30, ¿no? Ahí está. ¿Bien? A ver, jóvenes, ¿qué hacemos acá chicos? Atención, veamos, ah, mira, clase easy, tarea muertes. es que, es que, qué buena, a ver, sigamos ya, atención, ahí vamos, Es que, tienen que practicar, es que, mira, escúchame, mira, es una clásica, ¿no? Es una clásica, ¿no? Por ejemplo, te comento algo, a mí, por ejemplo, no me gustaba el curso de física, no me gustaba el curso de física, pero, yo recuerdo que el profe de física, cuando explicaba la clase, el profe me daba las pautas, digo lo que me pasaba a mí en física, yo era una bestia en física, yo era una bestia, pero el profe me daba las pautas, y entonces, yo ya tenía una base, ¿no? ¿Entiendes? Y luego, ¿qué hacía yo? Leía, cuando me leía mi libro, y cuando miraba problemas resueltos, como ya tenía la base, empecé a investigar, ¿no? Y empecé a entender, porque a veces, no vayas a pensar, que, por ejemplo, a veces en clase, te lo van a dar todo, ¿no? Imagínate, solamente es una hora cuarenta, imagínate en una hora cuarenta, avanzar muchas cosas, no se puede, ¿Entiendes? Es por esos chicos, que solamente se coloca lo más importante, ¿no? Por ejemplo, en el formato de UNI, son cinco horas de alejeura, es totalmente diferente, al formato de, de San Marcos, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Que a veces, sí, yo lo veo casi lo mismo, y solamente que a veces, en una hora cuarenta, pues, hay que como que hacer un resumen de todo, ¿no? Ahora, lo bueno que en virtud, todavía se puede avanzar más, ¿entiendes? Entonces, chicos, otro lado, vamos a ver, Entonces, vamos a ver, porque luego quiero avanzar más, mismo, como un divisor, veamos, por ejemplo, ¿qué hago por acá, chicos? Atención, mira acá, jóvenes, en ese caso, si veo de grado tres, es un Ruffini, escúchame, si veo, por ejemplo, jóvenes ahí, de grado tres, acuérdate, esto que está por acá, chicos, es un Ruffini, ya, ahora, una pregunta, ya, es un Ruffini, jovencitos, mira acá, al X al cubo le acompaña el 1, ¿no? 1, ¿qué coloco por acá? Menos 6, ¿qué coloco por acá? Menos 1, ¿y qué coloco por acá? 30, ¿bien? Ahora, jovencitos, dejo un espacio, allá hoy, ¿sabes qué puedo hacer si no? La próxima semana empezamos con la tarea, ¿qué dice? Puede ser también, ¿no? Una oposición, ¿qué dice la gente? A ver, la próxima semana hacemos la tarea, mejor, y dejamos la reza para ti, ¿puede ser o no? La próxima semana puede ser así, ¿sí? Ya, quedamos, ¿ya? ¿sí? Ya, listo, ya, ya, listo, vamos a ver, sí, si no, que entiendan algo, ¿no? Yo sé que hay alumnos que ya la agarraron, ahora me llega a poner el deco ya, pero también chicos, hay alumnos que también están comenzando acá, y yo me sé, ¿sabes por qué me doy cuenta? Por las preguntas que me hacen, me dan preguntas al interno, entonces por la, por la pregunta que me hacen, me doy cuenta que también están aprendiendo, hay chicos que están aprendiendo acá, y ya la, ya la vieron ya, bacán, pero hay otros alumnos que también ya saben, ¿no? Quiero un poquito más, ¿no? Ah, ya, listo, no suman cero, me dicen, ah, claro, no suman cero, ¿no? Bueno, en este caso no suman cero, entonces, si no suman cero, jovencitos, la raíz, escúchame, la raíz, ni fregando podría ser uno, vuelvo a repetir, la raíz, ni fregando podría ser uno, entonces, profe, ¿qué hago por acá, profito? Escúchame, entonces, jóvenes ahí, ¿qué me conviene en este caso, chicos, mira, si la raíz, escúchame, si la raíz, en este caso, ya no es uno, ¿bien? Ya, hagamos lo siguiente, chicos, a ver, a toque, mira, solamente pido esto, hijo, vamos, ¿cuánto vendría a ser en este caso, los divisores de 30? Vamos, chicos, comentarios, ¿quiénes son en este caso, los divisores de 30? ¿Quién será? ¿Quién será? Habla, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, ¿y qué? Y 30, no confirma, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30, bien, hola chicos, ¿qué quiero yo? Solamente, ¿qué quiero yo? Escúchame, yo quiero los divisores menores a 10, ¿no? Bueno, solamente voy a probar con esto, prueba con 1, 2, 3, 5, 6, 10, o si no, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 6, menos 10, habla, ¿con qué han probado chicos? A ver, ¿con qué probaron? Dime, al toque, ¿con qué probaron? Habla, hola, a ver, voy a probar con 2, ¿qué te parece? ¿Ya? O pruebo con 5, a ver, ya, pruebo con 5, vamos a ver qué pasa, baja el 1, 1 por 5, 5, 5 menos 6, menos 1, menos 1 por 5, ¿qué me da? Menos 5, menos 1, menos 5, menos 6, menos 6 por 5, ¿qué me da? Menos 30, y 30, menos 30, ¿qué me sale? Me sale 0, termino, ahora jóvenes, quiero que entiendas algo por acá chicos, mira acá, voy a colocar jóvenes, en este caso, pdx, escúchame, si la raíz es 5, ¿el factor cuánto vale? El factor chicos, vale x menos 5, ¿bien? Ahora jóvenes, mira, esta cosita que está por aquí, a ver, jovencitos, ¿qué hago por acá? Ahí lo dejo solo, por acá coloco x, ¿y qué coloco por acá? x al cuadrado, ¿cierto o no? Entonces voy a colocar lo siguiente, mira, 1 por x cuadrado, x cuadrado, menos 1 por x, menos x, y todo menos 6, ¿sí o no? Ahora, si acá tengo por ejemplo, una cuadrática, aquí está simple, ¿no? x por x, acá será, 3 y 2, si quiero menos x, acá tiene que ser menos, acá más, menos 3, más 2 chicos, ¿qué me da por acá? Menos x, ¿bien? Ahora escúchame, primer factor, segundo factor, p de x chicos, ¿cuánto vale? Habla, x menos 5, ¿por cuánto, por cuánto, por cuánto, por x menos 3, y todo por cuánto va x más? 2, terminó. ¿Cuántos factores primos hay acá chicos? Pues mira, hay 3, factores primos, ¿bien? ¿Y qué te pide el problema chicos en la 4? A ver, ¿qué te pide la 4 jovencitos? Vamos a ver. ¿Qué te pide la 4 chicos? Ah, me pide la suma de factores primos, el primero es x menos 5, el otro es x menos 3, y el otro es x más 2. Si me piden la suma, de los factores primos, ¿cuál será la clave? ¿no? x más x más x, 3x ¿no? Y luego, menos 5, menos 3, menos 8, menos 8 más 2, ¿qué será? Menos 6 ¿no? Y terminó. Nada más chicos, me piden calcular la suma de los factores primos. A ver jóvenes, hasta acá chicos, ¿se entendió? Hablar. Comentarios chicos, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Va acá? Listo. A ver. Ya, ahora sí chicos, vamos a máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿sí? Mira, voy a utilizar las cúbicas y luego hacemos, a ver, dice. Ah, ya listo, ya. Entonces, está claro, ahora sí. Ahora sí chicos, ya, una deco, ¿sí? ¿Cuál sería la pregunta más tranca que podría venir con deco, máximo común divisor y mínimo común múltiplo? ¿Están preparados o no? A ver, ¿están preparados chicos? Tengo tiempo, ¿no? Pucha, me queda 20 ya, sobrado. Mira, ya joven, ahora sí supe esa yeyina, vamos acá, ¿ya? Corremos todo. Jóvenes, ¿ustedes se acuerdan en este caso máximo común divisor y el mínimo común múltiplo chicos? ¿Se acuerdan en este caso de, en aritmética chicos, ¿se acuerdan eso o no? Hola. ¿Se acuerdan jovencitos? ¿Sí o no? A ver, aquí dice la gente, ¿se acuerdan eso? ¿Sí? ¿O no? Veamos, a ver chicos. A ver, un poco de aritmética, no sé aritmética la verdad, me vas a ayudar, Un poco de aritmética. Aritmética, creo, yo decirle, ¿no? No, veamos. A ver. Tengo un terreno. Tengo un terreno. A ver chicos, este es un piso, ¿estamos de acuerdo o no? Es un piso. Digamos que el largo valga, no sé, 24. Digamos que el ancho valga, no sé, 18. ¿Bien? Escúchame. Jóvenes, este es un piso, ¿estamos de acuerdo? Es el piso de tu baño. Quedamos, a ver chicos, ¿me entiendes o no? Esto que está por acá, es el piso de tu baño, ¿ya? A ver chicos, una pregunta, ¿el piso de tu baño qué tiene? ¿Qué tiene? El piso de tu baño qué tiene, ¿qué tiene? Está ahí, enchapao, ¿qué tiene ahí? Habla, ¿qué tiene? Tiene mayólicas, muy bien. ¿Tu piso tiene mayólicas o no? ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora jóvenes, una pregunta. Yo voy a colocar mayólicas, escúchame, yo voy a colocar mayólicas, papá, ¿me entiendes? Voy a colocar mayólicas. Ahora, ¿cómo es la mayólica? ¿La mayólica es un rectángulo o generalmente qué cosa es, papá, la mayólica? Generalmente, ¿cómo es? ¿Es un cuadrado, sí o no? Generalmente, papá, la mayólica es un cuadrado, ¿cierto o no? Ahora, escúchame, una pregunta. Si la mayólica es muy chiquita, si la mayólica es muy chiquita, papá, si es muy chiquita, ¿cuántas mayólicas habrá acá, en el piso? Si la mayólica es muy pequeña, escuché, hay bastantes, hay muchas, ¿no? En cambio, si la mayólica fuera muy grandaza, si la mayólica fuera muy grandaza, ¿cuántas mayólicas hay? Hay poquitas. ¿Me dejo entender o no? Esa es la idea. Esa es la idea, chicos, de lo que voy a hacer en África. jóvenes, una pregunta, mira, calcular calcular la menor cantidad de mayólicas. A ver, chicos, una pregunta, ¿nos podríamos calcular, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, la menor cantidad de mayólica que entra ahí? A ver, chicos, comentarios, podríamos calcular nosotros la menor cantidad de mayólica que entra en el piso, si se puede. Entonces, ¿qué hago yo? Escúchame, tendría que calcular el lado. Sí, el lado, chicos, entonces una pregunta, ¿para qué haya la menor cantidad de mayólicas? ¿Para qué haya la menor cantidad de mayólicas? ¿Para qué haya la menor cantidad de mayólicas? ¿Esta mayólica cómo tiene que ser? ¿Muy grande o muy chiquito? Vamos, si yo quiero calcular la menor cantidad de mayólicas, esa mayólica tiene que ser muy grande, por lo tanto, su lado debe ser muy grande, ¿sí o no? Entonces, chicos, vamos a calcular el lado, ¿no? ¿Y cómo calculo el lado? Yo, fácil, vamos a, como quiero que sea lo más grande, en lo más grande, el lado tiene que ser máximo. Entonces, yo calculo el máximo común divisor. ¿El máximo común divisor de quién? De los lados del piso. Este largo vale 24, y el ancho vale 18. Jóvenes, una pregunta, ¿cuánto vale el máximo común divisor de 24 y 18? Jóvenes, ¿eso cuánto vale? Te escucho, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 6. ¿Me dejo entender o no? El máximo común divisor de 24 y 18 vale 6. ¿Esto qué significa, papá? Que el lado, el lado de la mayólica más grande será 6. Entonces, una pregunta, mira, ¿el lado vale 6? El lado vale 6. Pero yo quiero calcular, profito, el número de mayólicas, ¿o no? Confirma. Yo quiero calcular, papá, el número de mayólicas. Llego por acá, profe, es fácil. Vamos a ver. Chicos, una pregunta. Si quiero saber cuántas mayólicas hay, voy a hacer esto, mira. De todo el piso, calcula su área. Si de todo este piso, calcula el área, debe ser 24 por cuánto? 24 por 18. Bien. Ahora, el área total, ¿entre cuánto lo divido yo? Entre el área de la mayólica, que vendría a ser en este caso 6 por 6. ¿Y esto, chicos, cuánto vale? A ver, sexta 1, sexta 4. Sexta 1, sexta 4. 4 por cuánto? Sexta 1, sexta 3. Por 3. Y 3 por 4, ¿qué me da? 12. ¿Me dejo entender o no? Comentario, chicos, ¿me dejo entender? Entonces, jovencitos, en este piso, ¿cuál vendría a ser la menor cantidad de mayólicas, papá? La menor cantidad de mayólicas, chicos, ¿cuánto vendría a ser en este caso 12? ¿Se entendió o no? Habla. Es de sarimética, ¿no? Es de sarimética, ¿cierto o no? Ahora, ¿quieres que te comente qué va a pasar en álgebra? ¿Sí? ¿Quieres que te comente qué pasa en álgebra? Ya mira acá. ¿Cómo lo hacen en álgebra? Mira. En álgebra, esta cosa es un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En álgebra, este ladito también es un polinomio. Escúchame. En álgebra, este ladito, jovencitos, también es un polinomio. Mira, ¿entiendes o no? A ver, también, chicos, en este caso será un polinomio. ¿Entiendes o no? Entonces, ¿cuál es la chamba? El problema te da esta longitud, el problema te da esta longitud, pero ¿cuál es la diferencia? Que en álgebra no te coloca 24, te coloca un polinomio. En álgebra no te coloca 18, te coloca un polinomio. Y si yo quiero calcular el lado máximo de la mayólica, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener que calcular el máximo común divisor ¿de quién? De este polinomio y este polinomio. Pero, ¿sabe lo que pasa, chicos, en este caso? Que para calcular el máximo común divisor de polinomios, estos polinomios, ¿sabes cómo tienen que estar, papá? Adivina. Adivina cómo tienen que estar los polinomios. Deben estar, chicos, en este caso factorizados. ¿Me entiendes? Y esto ya se puede factorizar. Y esto ya se puede factorizar. ¿Me dejo entender o no? Calculo su máximo común divisor, tendría el lado del cuadradito y luego, ¿cuántas mayólicas utilizo? Bueno, el área total, él por él, entre el área del cuadrado, ¿sí? Ahora, la pregunta es esta, ¿no? Oye, Jaime, ¿pero cómo se calcula ahora, profe? ¿Cómo se calcula, profito, ahora, el máximo común divisor de polinomios, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que tengo un polinomio de x. x menos 2, x más 3. ¿Bien? Digamos, chicos, que tenga q de x. x menos 2, x más 4. Por ejemplo, escúchame. Si yo quiero calcular en este caso, el máximo común divisor, ¿bien? De p y q, escúchame, el máximo común divisor de p y q, chicos, ¿qué cosa vendría a ser? Mira acá, el máximo común divisor, papá, solamente, es el factor que se repite en p y q. Pregunto, chicos, en p y q, en p y q, ¿qué factor se repite? ¿El x menos 2 o no? Por lo tanto, el máximo común divisor vendría a ser x menos 2. ¿Me dejo entender, chicos, por ahí? comentarios, ¿me dejo entender o no? El máximo común divisor solamente es el factor que se repite. Jóvenes, una pregunta, para calcular el máximo común divisor de polinomios, ¿cómo deben estar los polinomios? Comentarios, ¿los polinomios cómo tienen que estar? Habla, dime. ¿Los polinomios cómo deben estar? Factorizados, muy bien, factorizados. Jovencitos, ¿y qué pasaría si yo te pido calcular, por ejemplo, el mínimo común? El mínimo común múltiplo, chicos, digamos, de PQ fácil. Si quiero calcular, jóvenes, el mínimo común múltiplo, haz lo siguiente, miren. Acá me vas a colocar, acá me vas a colocar todos los factores primos que son diferentes. Acá, chicos, me vas a colocar todos los factores primos que son diferentes. Todos, todos, y todos tienen que estar a ver. Por ejemplo, si quiero el mínimo común múltiplo de PQ, ya, coloca P igualito, coloca el igualito. X menos 2 y X más 3. Pero en este mínimo común múltiplo también debe estar Q. A ver, el X menos 2, profe, ya está. El X más 4, profe, no está. Ah, ya, colócalo. Terminó. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Me entiendes? En el máximo común divisor solamente lo que se repite. En el mínimo común múltiplo tienes que colocarme todo, y si se repite algo, lo colócalo una sola vez. Chicos, ¿entendió? Hola, ¿sí? Ya. Entonces, chicos, vamos a una pregunta de eco. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ay, profe, es de eco. ¿No? Ya, listo. Ya, a ver, tomen una foto por ahí, chicos, rápido. Toma una foto, ya, para hacer un problema importante. Hala. Rápido, 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 fotito, rápido, fotito, fotito, por favor. ¿Sí? La foto, chicos, rápido, la foto, rápido. Ya está, gracias. Ya, veamos, chicos, ¿sí? Vamos a ver así, ¿cómo sería un problema? Escúchame, lo que tiene nomás tranca, ¿ya? No te traumes tranquilo nomás. ¿Sí? ¿Sabes para qué podría ser, por ejemplo, ese problema? Para los chicos de ingeniería, ¿no? Pero si va para el área de ahí, para el área de ahí, no, es por gusto, lo estoy avisando, es por gusto, ¿sí? Es por gusto. Uy, perdón, 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 pucha, casi. Ya, veamos. No, tranquilo nomás, vamos con la 15, vamos con la 15, ¿sí? Como en la 15 se repiten dos problemas ahí, ¿ya? Como en la 15, ¿ya? Ah, bueno, 16. A ver, veamos, dice así, escúchame, vamos a ver, dice así, escúchame, a ver, se requiere instalar, se requiere instalar piezas cuadradas de cerámica, escúchame. Uy, ¿se congeló? La manobró todo. Ya, chicos, vean lo siguiente, ya, mira, veamos, chicos, mira, problema número 16, ya, dice lo siguiente, escúchame, mira, se requiere instalar piezas cuadradas de cerámica, todas de igual dimensión, en el piso de un patio de ancho y largo, ya, chicos, una pregunta, escúchame, se quiere instalar, escúchame, se quiere instalar piezas cuadradas de cerámica, ya, chicos, con mucho flora, pues, se quiere instalar piezas cuadradas de cerámica, ¿cómo se llama eso? En un piso, ¿cómo se llama eso? Vamos, rápido, mayólica, muy bien, entonces, cuando tú le hagas así, relácionalo con lo que tú ya sabes, ya, hay un piso, entonces, chicos, acá hay un piso, sí o no, confirma, hay un piso, profito, profesor Jaimito, profito, mira, en este piso, profito, voy a colocar una mayólica, papá, sí o no, confirma, vamos a colocar una mayólica, bolita, 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 papi, acá, bolita, 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 esta bolita, termino, ahora, ahora, jóvenes, la pregunta es la siguiente, va, mira, escúchame, a ver, entonces, tengo un piso, de acuerdo, y voy a colocar mayólicas, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente, chicos, atención, dice, dice, dice que, pisas cuadradas, ¿no? Ah, profe, pisas cuadradas, L y L, voy a colocar mayólicas, todas de igual longitud, ¿qué más me dice el problema, no? Dice, de un patio, de ancho y largo, mira, me dé el ancho, papá, y el ancho, ¿cuánto vale? El ancho vale 2x al cubo, menos x al cuadrado, menos 50x, más 25, ¿y cuánto vale el largo? Y el largo, chicos, ¿cuánto vale? 2x al cubo, más 5x cuadrado, menos 11x, más 4, ya, ¿qué me dice el problema? ¿Cuál es la expresión, cuál es la expresión que representa la mínima cantidad de piezas enteras de cerámica que se deberán utilizar para cubrir el piso del patio? Jóvenes, una pregunta es similar, ¿cuál es la expresión que representa el número de mayólicas? Escúchame, ¿cuál es la expresión que representa la menor cantidad de mayólicas? Escucha, mira acá, dice así, ¿cuál es la expresión que representa la menor cantidad de mayólicas que yo necesito para este piso? O sea, lo que dice ahí lo he traducido, ¿me entiendes o no? Vuelvo a repetir, escúchame, dice, ¿cuál es la menor cantidad de mayólicas? ¿Cuál es la menor cantidad de mayólicas? ¿Para qué? Para cubrir, en este caso, todo el piso. ¿A qué es solo la gente? ¿Por qué? ¿Otro TikTok con Alejandrita? ¿Sí? Oye, chicos, vamos a otro TikTok con Alejandra. Hay historias con Alejandra. Ya. Mira, chicos, atención, veamos. Entonces, jóvenes, mira, voy a hacerlo si quieres, escúchame, atención, mira, veamos. Entonces, jovencitos, una pregunta, si yo quiero en este caso, si yo quiero, chicos, que en este caso haya la menor cantidad de mayólicas, papá, la pregunta es, ¿Esta mayólica cómo tiene que ser? ¿A la muy grande o muy chiquito, papi? A ver, dímelo. Tiene que ser muy grande, ¿sí o no? Si yo quiero que haya, jovencitos, en este caso, la menor cantidad de mayólicas, el lado tiene que ser muy grande. Entonces, chicos, el lado, ¿cómo tiene que ser? El lado no tiene que ser el máximo común divisor, ¿de quién? De esta cosa y de esta cosa. Pucha, madre. A ver, ya. ¿Qué te parece si a él le llamo a PDX? Bueno, es el largo, ¿no? Bueno, acá ya le llamo a PDX. ¿Puede ser? Esto que está por acá le llamo a PDX. Veamos. Jóvenes, ¿pero en qué quedamos? Para calcular el máximo común divisor, digamos, de P y Q. Chicos, ¿qué hago con P y Q? Habla, habla. ¿Qué hago con P y Q? ¿Qué hago con P y Q? Primero, ¿qué hago yo? ¿Lo factorizamos o no? Muy bien. Agáramos la primera. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Veamos. A ver, chicos, voy a hacerlo. Oye, otra vez se congeló. Ah, su macho. Sí, 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 se congeló. Es porque me he trozo acá, se congeló. Ya, sigamos, chicos, mira. A ver, mirá, mirá por acá, escúchame. Entonces, mira, voy a futurizar él. ¿Con cuál empezamos, chicos? ¿Cuál de los dos? Él o él. Primera o segunda, ¿con qué eres? Ah, con cuya, con cuya. Veamos, a ver, por aquí. Ya, o con qué eres, mira, acá nomás de frente, ahí está el cuadro y acá. A toque, Ruffini. ¿Sí o no? Ruffini. Ya, a toque, chicos, coeficiente rápido, coeficiente acá. Dos, cinco, menos once y cuatro. Ya, listo. Habla, ¿cuál es la raíz, papá? La raíz que tiene que ser, un divisor de cuatro, ¿sí o no? Habla, ¿con qué probamos? Dame el número, 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 papá. Uno. Muy bien. ¿Por qué te diste cuenta de qué era el dos? ¿Por qué? No me di cuenta, te lo juro que no. ¿Por qué te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Por la suma de qué? De coeficientes. Muy buena respuesta, excelente. Uno, no me di cuenta. Baja el dos. Dos por uno, dos. Súmalo siete. Siete por uno, siete. Acá sería, ¿menos cuántos más bien? Menos cuatro, ¿no? Menos cuatro por uno, menos cuatro, cuatro menos cuatro, se lo terminó. Ahí está. Bueno, jovecitos, P de X, papi, es igual a cuánto? Si la raíz es uno, el factor vale X menos uno, ¿cierto? Ahora, el otro factor, papá, debe ser esta cosa, ¿cierto? ¿Sí? O sea, chicos, ahí lo dejo solo, por acá X y por acá X cuadrado. ¿Qué voy a colocar por aquí? Dos por X cuadrado, dos X cuadrado, más siete X, y todo menos cuatro. Ahora, chicos, ¿cómo me queda P de X, papá? A ver, ¿cómo nos queda P de X? ¿Es igual a cuánto? X menos uno. A ver, emborrador, jovencitos, dos X cuadrado, más siete X menos cuatro. Ah, ¿se puede o no se puede ir las pasas? Sí se puede, creo, ¿no? Dos X y X, ¿cuánto por cuánto, papá? Uno cuatro, más menos, ocho menos uno, siete, termino. Dos X menos uno, ¿por cuánto? X más cuatro. Chicos, ¿hasta acá se entendió o no? Habla, ¿cuántos factores primos hay, papá? Tres. Listo. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, ¿correcto? Ya, ahora factoricemos Q. A ver, si quiero factorizar Q, jovencitos, ¿otro Rufini? ¿Sí o no? Confirma, ¿otro Rufini? A ver por aquí. Vamos. ¿Cuánto sale por acá, chicos? A ver, números dos. Acá tengo menos uno. Acá tengo menos cincuenta. Y acá tengo veinticinco, ¿no? Un espacio. Chicos, vamos, ¿quién es la raíz? Rápido. Solamente te fijas en quién. En el independiente, ¿no? Divisores de veinticinco, ¿quién será? Divisores de veinticinco, uno, cinco, veinticinco, chicos, habla. ¿Con quién pruebo? ¿Con quién pruebo rápido? ¿Tiene que ser con cinco o no? O con veinticinco, ya vamos, cinco. Vamos a probar. Baja el dos. Baja el dos. Dos por cinco, diez. Diez menos uno, nueve. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, menos cincuenta, menos cinco. Menos cinco por cinco, menos veinticinco. ¿Esto sale? Cero. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo entendiste? Habla. ¿Me estás entendiendo o no? ¿Me importa el dos? No me interesa. Los divisores que yo debo encontrar, ¿en dónde lo encuentro yo? Las raíces. Deben ser, ¿qué cosa? ¿Los divisores de quién? ¿Los divisores de quién? ¿Los divisores de quién, papá? Del término independiente. Baja, listo. Ahora, chicos, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Por acá. Q de X. Mírenme, chicos. Si la raíz vale cinco, el factor vale X menos cinco. El otro factor vendría a ser este cociente, ¿cierto o no? Lo dejo solo, colocamos X, colocamos X cuadrado. Acá tiene que ser dos X cuadrado más nueve X menos cinco. ¿Y qué te dije yo? A ver acá. Q de X, chicos, es igual a cuánto? X menos cinco. En esa cuadradica, chicos, ¿se puede aplicar el aspa simple? ¿Se puede aplicar el aspa simple, chicos, en esa cuadradica? Sí o no, a ver. dos X y X. Un es cinco. Más menos. Confirma. Diez menos uno, ¿qué me da? Nueve, ¿sí o no? O sea, para hacer este tipo de problemas, chicos, ya tenemos que factorizar en todo nivel. No sé si me dejo entender, jovencitos. Para trabajar en este tipo de problemas, factorizar ya no es un problema. ¿Me entiendes o no? Porque para hacer este problema ya estás en otro nivel. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo o no? Para hacer este tipo de problemas, chicos, ya la chamba, la chamba ya no es factorizar. Factorizar para mí es fácil, ¿ya entiendes? Ahora sí, jóvenes, una pregunta. Como ya está factorizado P y como ya está factorizado Q, chicos, tú me podrías decir, si yo quiero que el lado de esta mayólica sea muy grande, calculemos cuánto vale el máximo común divisor, entonces, bueno, de P y Q. Chicos, P y Q. Si quiero el máximo común divisor, papá, dime, ¿qué se repite en este caso? 2X menos 1. ¿Me entiendes? Entonces, jovencitos, eso vendría a ser el ladito. Este ladito vendría a ser 2X menos 1 y este ladito, chicos, ¿qué vendría a ser? 2X menos 1. Ahora la pregunta es, si yo quiero calcular el número de mayólica, chicos, una pregunta, como el lado es muy grande, como el lado es muy grande, acá van a entrar poquitas mayólicas, ¿no? El número de mayólicas, chicos, debe ser igual a cuánto. A ver, jovencitos, ¿cuántas mayólicas hay ahí, chicos? ¿Cómo se calcula eso? Escúchame. Primero, ¿qué calculas tú? Primero, ¿qué calculas tú, papá? Habla. Primero, ¿qué calculas tú? Primero, ¿no vas a calcular el área de todo el piso, no? Chicos, ¿se entiende eso o no? Cuando yo quiero calcular cuántas mayólicas hay, primero calculo el área de todo el piso, ¿ya? ¿Y este largo cuánto vale? No colóques él, colócalo en su forma factorizada, profe. El largo vale así, x menos 1, por 2x menos 1 y por x más 4. Este es el largo. Profe, ¿y el ancho cuánto vale? El ancho es q. Acá está factorizado, mire, ¿el ancho cuánto vale? x menos 5, 2x menos 1, x más 5. Ahora, la pregunta es, ¿no? Chicos, y ahora, ¿eso entre cuánto lo divido? Habla, chicos, ¿eso entre cuánto lo divido? ¿Entre el área de quién? ¿Entre el área de quién? ¿De cada mayólica, no? Bueno, si este lado vale 2x menos 1 y este lado vale 2x menos 1, el área solamente sería así, ¿no? Lado por lado. 2x menos 1 por 2x menos 1. Chicos, una pregunta, ¿se va o no se va, papi? Habla. ¿Se va o no se va? ¿Te das cuenta con lo separado para que se vaya? Se va, pero arriba y abajo, ¿no? ¿Sí? Se va, se va, chicos, mira. 2x menos 1, 2x menos 1. 2x menos 1, 2x menos 1. El número de mayólicas, chicos, debe ser igual a cuánto, papá? ¿x menos 1 por cuánto? Por x más 4, ¿y todo por cuánto? Por x menos 5, chicos, ¿y todo por cuánto? Por x más 5. A ver, ¿se ha entendido o no? Dímelo. ¿Hasta ahí, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Ahora solamente voy a multiplicar, ¿no? Porque la clave está multiplicado. A ver, chicos, acá, aplica tu Steven, pero, a ver, Steven, x por x, x al cuadrado, 4 menos 1 me da 3. ¿Crees que? x. Ahora multiplico, ¿no? 4 por menos 1 me da menos 4. Siguiente, chicos, acá, mira, este suma por diferencia, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Diferencia de cuadrados, ¿no? Debe ser x al cuadrado menos 5 al cuadrado 25. Ahora, ¿qué hago yo? A multiplicar todo ahí, tío, bueno, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, x cuadrado por menos 25, menos 25 x cuadrado. Y luego el 3x, mira. Acá, 3x por x cuadrado, 3x al cubo, menos, 3x por 25, ¿qué será? 75x, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? 3x por x al cuadrado, 3x al cubo, menos, ¿cuánto? 3x por 25, ¿qué será? Menos 75x, ¿no? Ahora por la carrita, mira acá. El por el, y el por el. Menos 4 por x cuadrado, menos 4x cuadrado, y sigo, ¿no? Menos 4 por menos 25, ¿qué me da? Más 5. O sea, chicos, la pregunta es, el número de mayólicas, y por cierto, la menor, ¿no? El número de mayólicas, chicos, debe ser igual a cuánto? x a la 4, más 3x al cubo, mira, ¿qué más? Menos 25, menos 4, ¿qué será? Mira acá, menos 29x cuadrado, ¿correcto los números? Ya está, ¿no? Menos 75x, jovencitos, y todo, más cuánto, más 100. Terminó. Ahí está. A ver, chicos, ¿cuál será la clave? 4x a la 4. Ah, la clave, chicos, debe ser, en este caso, la de él. Me preguntan, ¿por qué lo divido entre el claro, pues? ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular, el número de mayólicas debe ser igual a cuánto? Debe ser el área de todo el piso, debe ser el área de todo el piso entre cuánto, ¿no? Entre el área de la mayólica, ¿no? ¿Y cómo se calcula el lado de un cuadrado? ¿No es lado por lado? Ahí está, pues, lado por lado, ¿no? Terminó. Ya está, listo, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió o no? Entonces, jóvenes, profe, ¿y qué afecta el x mayor a 5? Ah, ya, lo que pasa es esto, ¿no? Lo que pasa, te está diciendo, ¿por qué el x debe mayor a 5, ¿no? Porque en este caso, ¿para qué sea positivo? Pues, si el x es mayor a 5, el es positivo, ¿no? El es positivo y el es positivo. O sea, el x mayor a 5 solamente, ¿para qué te lo dicen? Para que tú te des cuenta que todos los numeritos en acá son posibles, Para que existan nada más. Por eso, no, otra cosa. ¿Qué tal, chicos? Esta, mira, un problema de máximo común divisor. Esto para mí sería el problema fundamental y básico en máximo común divisor, Este es el problema, este es el problema que deben manejar los chicos. Pero para trabajar este problema, ¿qué necesito yo? La cúbica. ¿Bien? Y bueno, jovencitos, hasta acá mi gentita, llegamos. ¿En cuánto tiempo debo resolver? Bueno, un problema así te debe demorar más o menos unos, exagerando, cuatro minutos. Cuatro minutos. Yo me demoro, ¿qué es Alejandrita? Porque lo estoy explicando, ¿entiendes o no? Pero si tengo una hojita, tiene que ser violento, ¿me entiendes? Ya está. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase del día de los jóvenes, cuídense mucho. Gracias por estar conectados el día de hoy, escúchame, no te rayes. ¿Qué te recomiendo yo? Solamente aprende ¿qué cosa? A factorizar la cúbica. Te apuesto que esto no viene, chicos, en el examen de visión no viene, pero ¿sabes si dónde lo colocan, papá? ¿Sabes en dónde sí lo colocan? En los simulacros de San Marcos. Siempre que San Marcos coloca sus simulacros, te va a colocar una parecida, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí, lo dejo, jóvenes, cuídense, muchos hablamos. ¿Siguiente? Chau, permiso, gracias, permiso, lo dejo. Chau.